Hay un modelo de país en marcha, no importa el nombre, si es neoliberal, si es neoliberal más conservador, si es neoliberal periférico, porque estos neoliberales no son iguales a los neoliberales de los países centrales. Hay un modelo de país en marcha que ha definido claramente quiénes ganan y quiénes pierden, las industrias extractivas, ya sea extractivas de minerales, ya sea extractivas de granos, el sector financiero, las grandes multinacionales y para el resto, lo que tiene que haber es achicamiento, lo que tiene que haber es desocupación, porque es necesario, Macri lo decía, y los que lo votaron y hoy protestan no lo quisieron escuchar, es necesario bajar el costo de la mano de obra del país. Las multinacionales, las empresas exportadoras necesitan seguir trabajando bajando el costo de la mano de obra y son agredidos los trabajadores y son agredidas las pibes. Fíjense, el gran librazo nacional, la industria del libro es una de las agredidas, la industria textil, la industria textil entre la baja del poder adquisitivo y la inmensa suba de la importación. Hoy la industria textil es una de las más, las que están más siendo agredidas por este modelo. Hay un artículo de un periodista de Página 12, no recuerdo en este momento el nombre, que hablaba de Villa Progreso, que es un lugar del partido de San Martín, en donde era floreciente, había industrias, pero al lado de las industrias había bares que le vendían a los obreros que iban a esas industrias, había negocios, hoy está todo cerrado. Junto con esto, INVAP. INVAP ha dejado de producir satélites y radares, porque el gobierno no tiene más interés en producir satélites y radares en la Argentina. Muchos de los que trabajábamos como satélites de INVAP, hoy empezamos a ver que no hay más, no hay más satélites, no hay más radares, etc. Lo está haciendo Pinedo. ¿Perdón? Lo está haciendo Pinedo. No, Pinedo no hace nada, el país Pinedo es lo que tiene una empresa que está en el exterior y le vende horas a la Argentina en un satélite extranjero. No hay más fábrica de aviones, no hay más nada. Los docentes, los docentes, ¿para qué vamos a hablar de la agresión a los docentes? Si es algo que todos nos estamos refiriendo en todo momento. Los docentes están siendo salvatemente agredidos, pero hay una diferencia. Y es que muchos sectores populares, sectores de clase media, empiezan a ver que la lucha docente es su propia lucha por la supervivencia. Porque la agresión a los docentes es la agresión a todos los demás sectores y permítanme que me centre en el sector ciencia y técnica. El sector ciencia y técnica, yo me acuerdo alguna vez que me tocó organizar en Buenos Aires un congreso internacional y lo inauguramos con el ministro que en esa época se llamaba Lino y que venía... ahora se llamaba Arañado. Y ese ministro venía a inaugurar el congreso, lo invitamos, y dio un discurso de inauguración. Y ese administrador de las políticas de Cristina Fernández de Kirchner, dio un discurso extraordinario, dio el discurso de las políticas de Cristina. Y los científicos de Europa, de Estados Unidos, de Brasil, obviamente de Argentina, etcétera, salieron y salimos admirados de ese discurso diciendo que este sí que es un país que empuja para adelante. Cuando en el Centro de Ciencia y Tecnología de GIOL inauguramos Tupac, y debo decir que después de algún tironeo, porque si bien era Lino algo de barrañado tenía adentro, cuando después de algún tironeo le pusimos a la computadora Tupac, cuando fue a la teleconferencia con Cristina, estaba orgulloso de que le pusimos Tupac, porque hoy la lucha por la independencia tecnológica es similar a la lucha que dio en su momento Tupac Amarok para liberar a los pueblos de Latinoamérica. Y ese nuevo ministro Barañao hoy dirige un ataque contra el CONICEN. ¿Y qué hace? En la medida que cerraron el ingreso a CONICET, en la medida que cerraron el ingreso a CONICET, a los chicos que hicieron sus doctorados marcados por el CONICET, es decir, el CONICET invirtió en esos chicos, que son, les digo chicos, en realidad por mi edad, pero no es que sean niños, ¿no? Esos nuevos doctores que hoy no pueden entrar a CONICET, le dicen, no, bueno, entren a la industria, ¿para qué industria? Están cerrando las industrias, las que están buscantes son las multinacionales que no hacen su investigación en el país, sino en sus países de origen. Las que están buscantes es el sector financiero que no hace investigación. En la Argentina, si bien en otros lugares del mundo es una fuente de trabajo importante para muchos matemáticos y físicos e ingenieros devenidos en matemáticos, la industria de la soja no hace prácticamente investigación, y le dice, vayan a la industria, después dice algo notable, dice mucho, esta gente que quiere ingresar al CONICET solamente quiere un trabajo seguro. Ahora digo yo, ¿no está bien que un tipo que investiga quiere un trabajo seguro para dedicarse a la investigación? Ese es un pecado, eso está mal. Yo me acuerdo cuando trabajaba en otro país, el tipo con el que yo trabajaba decía, bueno, no es posible investigar o dedicarse a una actividad intelectual creativa si uno no tiene para pagar las cuentas del supermercado. El tipo que va al CONICET no se quiere volver millonario. Lo que quiere es poder trabajar en aquellos temas en que se formó y ser útil al país. Lo que pasa es que este modelo de país no requiere gente que le sea útil. El científico que hoy ingresa a CONICET por definición no va a poder serle útil al país porque al país no le va a pedir nada. Al país no le interesa lo que está haciendo y si lo mantiene es porque, bueno, está bien tener un poquito de silencio, un poquito de arte, un poquito de literatura. Y el otro consejo que le da es en lugar de venir al CONICET ahora en sus propias empresas sean emprendedores. Y la palabra emprendedorismo o emprendedurismo es igual. No me acuerdo qué compañero a mí se hablaba de Google. La buscá en Google, puede usar emprendedorismo o emprendedurismo. Entonces, le dice ahora en sus propias empresas sean emprendedores. Pero eso es una mentira gigante. ¿Por qué? Porque si miramos al hemisferio norte, Europa, Estados Unidos, Japón, las empresas emprendedoras son emprendedoras porque hay un requerimiento del Estado. El Estado es el que tracciona. No hay ninguna pyme de alta tecnología que pueda ser emprendedora si no tiene un primer cliente, que es el Estado. Fíjense ustedes que desde hace siglos el Estado americano, el Estado de los Estados Unidos, lo voy a llamar americano para cortar, el Estado de los Estados Unidos, comienza desde hace un siglo y medio impulsando la producción, por ejemplo, de semillas híbridas. El primer presidente americano, George Washington, comienza su gobierno diciendo que los fabricantes de mosquetes, el mosquete de los rifles, si querían que el gobierno les compre, tenían que tener piezas intercambiables. Porque si se me rompe el percutor del mosquete que produce él, yo no quiero poder cambiar por el percutor del mosquete que produce él, porque esa es la industria moderna. Ya George Washington se dirige a la industria de armas en el momento que estaban en guerra con Inglaterra, y les dice yo, el Estado los va a apoyar solamente si cumplen ciertas condiciones. Hay un trabajo que el que quiere lo podríamos subir a la web de la Comisión de Ciencia y Tecnología de una profesora inglesa, Mariana Mazzucato. Ella despiesa, despiesa el iPhone o cualquiera de los teléfonos inteligentes, smartphones, y todas las partes de esos teléfonos, y todas las partes de esos teléfonos se hicieron bajo contratos con distintos órganos del gobierno americano. Ahora en la Argentina, este modelo neoliberal periférico, cuando nos quieren hablar de un gran emprendedor, se refieren a Apple, a iPhone, y en realidad nada de eso hubiese sido posible sin el Estado americano traccionando atrás. De la misma forma la biotecnología, hay barrios enteros, hay barrios enteros en la ciudad de Boston que eran barrios abandonados, fantasmas, en Cambridge, María, en el frente de Boston, porque ahí estaba antes la industria del calzado, que el Estado subió a Cerro, porque se importan los calzados, que hoy todos esos galpones abandonados se convirtieron en edificios extraordinarios, porque está ahí la base de la industria de biotecnología, que producen nuevos medicamentos, que producen nuevos químicos para distintas administraciones. ¿Quién fue el que impulsó eso? Fue el Estado americano. Bajo la presidencia de Nixon se estableció se estableció que una de las prioridades del Estado americano era la biotecnología, es decir, no hay emprendedorismo sin Estado. Ese asunto de decirle a la gente del CONICET, ¿por qué no se hace en su propia empresa? Su propia empresa para que, salvo que estamos hablando de un maxiquioco, con todo respeto con los maxiquiocos, pero salvo que estemos hablando de un maxiquioco, en la Argentina de hoy no hay lugar para eso, porque en la Argentina de hoy la industria del libro, las pymes, las metalmecánicas, hay 5, 6 mil, no me mantengo al tanto de los números que van lamentablemente cambiando día a día, pymes cerradas y hay desocupación. Entonces, el otro tema, para callar todo esto, el ministro pone en ralentí como nunca pasó antes en el país, la entrada al directorio del CONICET de Roberto Salvareza. Roberto Salvareza fue presidente del CONICET y renunció el 9 de diciembre del 2010. Se hizo la elección entre los científicos del área de Salvareza, que es un área de química, él ganó la elección para ser representante de esos científicos en el directorio del CONICET y se le está con trámites y trámites ya lleva casi un año en que se le está negando la entrada al directorio del CONICET, otra medida profundamente antidemocrática. todo esto, todo esto en tanto al CONICET le dice a la gente en lugar de discutir estos temas discutamos cuál tiene que ser la función de CONICET, cuál tiene que ser la función de CONICET en un país que se desarrolla, bueno, no podemos discutir ficciones, en este momento el país lejos de desarrollarse está caminando para atrás. Ese tipo de discusiones hay que dejarlas para cuando volvamos, cuando el país vuelva a ser el país que la ciencia y la tecnología tienen una función. Por último, los científicos vamos a estar en la calle junto a los docentes en 22, nos concentramos junto con científicos y universitarios autoconvocados, junto con los de ciencia y tecnología argentina, el grupo al que pertenezco y otros grupos, nos concentramos el miércoles 22 a las 12 horas sobre la avenida Rivadavia a la puerta del CONICET y vamos a estar también en las marchas del 24, el viejo CONICET, sí, perdón, gracias por la notación, el CONICET que está en Rivadavia, el viejo CONICET, no el que hizo Cristina, el viejo CONICET, Rivadavia y Río Arma, Rivadavia y Río Arma. Entonces, nos juntamos ahí para marchar junto con los docentes porque hoy hay dos grandes temas, el primero es el que Cristina insiste ante cualquiera que la vaya a ver o ante cualquiera que hable con ella, unidad, tenemos que ser capaces de formar el frente que empuje para que este gobierno pierda las elecciones de octubre y pierda las elecciones del 19. No hay ninguna posibilidad si no se forma un frente que junte a todos aquellos que hoy están siendo agredidos por la política macrista en un frente que derrote al macrismo y el segundo hay que estar en la calle. Hoy la calle es el lugar en donde tenemos que enfrentar al macrismo. Gracias.